Fiscalía Oriente confirmó una agresión sexual en contra de Almendra, la niña de 3 años que falleció este jueves a causa de las lesiones de las que fue víctima. Sebastián Balbontín, su padrastro y atacante, quedó en prisión preventiva. PDI allan a Arzobispados de Tepuco y Villarrica por al menos 5 casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes. En la misma jornada quedó en prisión preventiva el ex canciller del Arzobispado de Santiago tras ser formalizado por abusos contra menores de edad. Y nuevo escándalo institucional en Perú, filtraciones de audio que reveran presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias en el poder judicial, provocan la renuncia del ministro de Justicia y suspensión de 5 jueces. ¿Cómo les va? Un gusto como siempre, bienvenidos a Medianoche. No solo la golpeó hasta causarle la muerte, sino que también la agredió sexualmente. Así lo confirmaron los resultados de la autopsia a Almendra de 3 años, según el Servicio Médico Legal, hechos por los que su padrastro y agresor fue formalizado. La principal sospecha de la Fiscalía Oriente se confirmó, tristemente, este viernes. Sebastián Balbontín, de acuerdo a los análisis y peritajes del Servicio Médico Legal, no solo golpeó en reiteradas ocasiones a su hijastra Almendra de 3 años, lo que a la postre le ocasionó la muerte, sino también la agredió sexualmente. Así consta en los primeros informes emanados desde el Servicio Médico Legal, resultados preliminares que bastaron para concretar finalmente su formalización. Eso se enmarca en un delito de connotación sexual que es el abuso sexual agravado, sin perjuicio y que hay que seguir obviamente investigando. Estamos a 48 horas de haber ocurrido los hechos. Abuso sexual agravado y homicidio calificado, dos delitos que se le imputan a Balbontín Valdés, que los detalles, expuestos en una audiencia que se desarrolló a puertas cerradas, dejó ver el nivel de violencia con la que el padrastro actuó contra quien no tuvo ninguna chance de sobrevida, ni siquiera llegando a la urgencia del Hospital La Florida. La cantidad de golpes en distintas zonas mortales, la energía ocasionada, el hecho de haber introducido la cabeza en tres oportunidades en el agua, son todo eso que da cuenta de una manera de infringir un dolor absolutamente innecesario que han provocado y han llevado a la muerte. Eso a nuestro entender configuran el enseñamiento. Y todo según la versión del propio Sebastián Balbontín, porque Almendra se orinó sobre él mientras le cambiaba la ropa. La gran pregunta es si estos hechos eran reiterados en el tiempo, si la madre de la niña sabía. Por eso ya se trabaja. Acá aparecieron antecedentes que daban cuenta de hechos previos, no solo cometidos por el imputado, sino eventualmente también por su madre. Obviamente requeriremos los antecedentes al Tribunal de Familia para ver qué pasó ahí, porque si no volvemos a entrar en la misma discusión de cómo se está abordando la situación de niños que se encuentran en vulneración de derechos de su familia. Sebastián Balbontín quedó en prisión preventiva, al menos por los próximos cuatro meses, en que se buscará llegar a la verdad y la muerte de Almendra. Un carabinero frustró a balazos el robo a su casa en la comuna de Cerrillos. Nos vamos con Joaquín Aravena para conocer esta noticia. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Felipe. Es una situación que se produjo en horas de esta tarde en calle Ángel Fantuzzi, como tú lo decías, en la comuna de Cerrillo, sector poniente de la capital. Fue básicamente cuando llegaron cuatro a seis sujetos a bordo de dos vehículos. Ahí los vemos a un domicilio particular para intentar realizar lo que conocemos como un robo con intimidación. Sin embargo, no contaban con que al interior se encontraba el dueño de casa. Y más encima, para mala suerte de ellos, se trataba que vivía nada menos que un carabinero al interior. Él no lo dudó, por supuesto, de inmediato tomó un subarma particular y comenzó a repeler de inmediato este asalto, este intento de robo con intimidación que pretendían perpetrar estos cuatro a seis sujetos. Ellos huyen rápidamente, salen corriendo. Incluso uno de los autos lo tienen que dejar abandonado en ese lugar y finalmente estos sujetos se dan a la fuga en uno de estos autos solamente para perderle el rastro. Entre 10 a 12 disparos, de acuerdo al primer catastro realizado por personal del Departamento de Laboratorio de Criminalística de Carabineros, fueron los que percutó este carabinero, este dueño de casa, que logró frustrar de esta forma el robo con intimidación del cual iba a ser víctima junto a su núcleo familiar. La verdad es que incluso se especula, de acuerdo a lo que pudo conversar uno de nuestros equipos, con los vecinos que uno de estos delincuentes podría estar incluso con algún tipo de herida, producto de la gran cantidad de disparos que percutó este carabinero. Sin duda una actitud heroica, conocimos una también en el día de ayer en la comuna de Conchalí y se están repitiendo sin duda en el último tiempo. Por ahora no se conoce el paradero de estos sujetos, sí se logró corroborar que el auto que dejaron abandonado tiene encargo por robo. Por supuesto ya se están tratando de realizar las localizaciones para de esta forma lograr la ubicación del propietario de ese auto. Pasemos a escuchar de inmediato lo que nos dijo Carabineros, también algunos testigos de esta situación. De cuatro a cinco sujetos ingresan mediante el uso de la fuerza y armas al domicilio. Cuando en ese momento un funcionario de Carabineros se encontraba en su interior y repele el mencionado robo mediante el uso de un armamento particular, rescatándose estos sujetos del uso del armamento, dándose la fuga del lugar en un vehículo y dejando otro en el sitio el suceso. Sacaron un diablo, forjaron la puerta de afuera, o sea la forzaron y entraron enseguida y ahí empezaron a patear la puerta del interior y ahí salió el vecino y dio disparos de dentro y ahí incluso rompió su ventana. Vamos a aprovechar el tiempo. Bueno, vamos ahora a la comuna de Conchalí, comenzamos a ver ese video grabado por una persona que se encontraba en horas de este mediodía ahí en la intersección de la avenida Independencia con calle El Pino, en la comuna de Conchalí. Un sector donde se encontraba, así toda también, una feria libre para ver esas imágenes que preocuparon en demasiadas personas baleadas, producto de un asalto del cual fueron víctimas en la vía pública. Todo esto comenzó así en el sector El Cortijo, siempre en la comuna de Conchalí, donde una familia, unos microempresarios, fueron a retirar alrededor de 15 millones de pesos para pagar sueldos ahí a una sucursal bancaria. Posteriormente transitaron hacia ese sector de avenida Independencia con calle El Pino, cuando fueron interceptados por unos sujetos que finalmente los habían marcado desde la sucursal bancaria. El método que se conoce es salida de banco. En un auto blanco llegaron cuatro sujetos, uno de ellos armados, los interceptan y de esta forma se resisten a entregar el banano donde se encontraban los 15 millones de pesos, un padre y un hijo resultan con lesiones de diversa consideración producto de estos disparos. Afortunadamente nada de mayor gravedad, al menos que ponga en riesgo su vida. Fueron disparos, las piernas fue básicamente para lograr que depusieran la actitud de resistencia y en el fondo poder llevarse este banano con los 15 millones de pesos en efectivo. Una situación que, como decíamos, preocupó. Tuvieron que llamar rápidamente a las ambulancias, las mismas personas que se encontraban ahí en esa feria libre lograron también ayudar a esta familia que fue víctima de este violento robo ahí en la comuna de Conchalí. Pasemos a escuchar algunas declaraciones. Son abordados por cuatro sujetos, los cuales agreden, primero con golpe en puñadura, un elemento contundente a uno de los sujetos y al segundo, utilizando un arma de fuego, le ocasionan una lesión, dándose a la fuga de inmediato. Toda la gente ahí se fue a ayudarlo al joven que estaba en el suelo y llamar a carabineros en primera instancia para que acudieran a socorrerlos, porque llamar a la ambulancia, porque lo que más demora es la ambulancia. Llegan cuatro individuos disparando al aire y tirando balas por todos lados y agarraron a mi hermano, le dispararon en la parte posterior, después yo forcijí con otro, después a mi papá le dispararon dos balazos y le tiraron a las piernas. Bueno, por supuesto no se ha logrado localizar a estos cuatro sujetos, tampoco el vehículo color blanco con el cual transitaban menos lograr recuperar los 15 millones de pesos. Afortunadamente estas personas, de todas formas, están fuera de riesgo vital, Felipe. Bien, Joaquín, muchas gracias. Chao, que estés bien. Este viernes hubo allanamiento en los arzobispados de Temuco y Villarrica. La Fiscalía investiga al menos cinco casos de denuncias de abuso sexual cometidos por sacerdotes en la región de la Araucanía. No hubo aviso ni advertencia, la orden de un juez fue suficiente para que tres funcionarios de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones llegaran hasta el Obispado de Temuco para allanar diversas oficinas. Cinco cajas y un computador, documentos históricos de la iglesia catalogados de secretos están ahora en poder de la Fiscalía. Se solicitaron antecedentes en relación con denuncias o investigaciones que hayan afectado a sacerdotes o personas con investidura eclesiástica. Esos antecedentes no fueron aportados en su momento. A raíz de eso, entonces, la Fiscalía solicitó una autorización judicial para registrar este lugar y pesquisar documentación que pueda ser atingente a la investigación. Indagatorias que se centran en varios sacerdotes. La investigación surge con los nombres que fueron publicados de tres sacerdotes en la ciudad de Temuco, uno en Villarrica y otro caso en Angol. Existen al menos cinco casos donde hay individualización de personas que eventualmente podrían haber cometido delitos. Y es que fue la propia iglesia la que a través de investigaciones canónicas concluyó que tres de sus sacerdotes habrían incurrido en delitos sexuales. Pablo Isler Venegas, Juan Carlos Mercado Elgueta y José Vicente Bastidas son ahora investigados por la Fiscalía. ¿Sabía que iban a venir? No, no. ¿Nadie sabía? No. A lo menos el área social de la cual yo soy responsable, no. ¿Le sorprendo un poco? Mira, a esta altura no es sorprendente, digamos. Está pasando por una etapa difícil y naturalmente que se me ocurre que el obispo va a estar en las mejores condiciones de entregar la información que se requiere. Cada caja allanada tendría el resultado de investigaciones a sacerdotes desde el año 2000 a la fecha. Datos que ahora están en poder de la Fiscalía que busca determinar responsabilidades penales a quienes hayan cometido delitos sexuales al interior de la Iglesia Católica. Y el sacerdote Óscar Muñoz Toledo, ex canciller del Arzobispado de Santiago, fue formalizado por abuso sexual y estupro. Quedó en prisión recluido en un módulo de seguridad separado de los otros internos para evitar posibles adhesiones. La noche anterior al Tedeum de 2015, el ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo, había abusado sexualmente de un menor en su casa. Parte de los cinco casos expuestos en la audiencia de formalización de Carlos. El sacerdote escuchó atentamente, sobre todo tres de ellos, pues no estaban incluidos en su autodenuncia por abusos sexuales presentada en enero. Muchos hechos que dicen relación con este deber de cuidado, de protección, de guía espiritual, que nosotros derechamente desconocemos. Víctimas supuestas que derechamente también desconocemos como reales. La visita del Papa marcó mi vida de fe, mi vida personal, y descubrí así mi vocación. En enero del presente año se autodenunció. Lo hizo presionado por su familia de Rancagua. Se habían enterado de los abusos padecidos por tres sobrinos del sacerdote, todos menores de edad. Él viajaba cada lunes, los guiaba espiritualmente, les hablaba del evangelio, de la castidad y de sexo. Hasta que las víctimas relataron las conductas y exigencias del tío cura. Testimonios coincidentes con otras víctimas. Vemos ciertos factores en común que existían con relación a las víctimas. Primero que nada se trata de víctimas todas menores de edad. Se trata de víctimas con inexperiencia sexual. Se trata de víctimas que fueron atacadas sexualmente en el domicilio, sea del imputado o en el propio domicilio, mientras se encontraban el cuidado de éste y mientras se encontraban en definitiva. ¿Y por qué el cuidado de éste? Por la confianza que éste a su vez generó con las víctimas y con los padres de las mismas. Habría abusado de menores en casas parroquiales de Maipú, Macul y Estación Central. En paseos pastorales, por ejemplo, a Pichilemo. Tenía todo bajo control. Desde 2011 era canciller del arzobispado de Santiago, custodio de la totalidad de documentos y carpetas del arquidiócesis. Ministro de fe en declaraciones de víctimas de otros sacerdotes, como ocurrió en el caso Caradima. El fiscal de O'Higgins, Emiliano Arias, no descarta el delito de encubrimiento, propiciado en gran medida por investigaciones canónicas que marchan en paralelo a la justicia civil. Debería existir una obligación legal como la que existe, por ejemplo, en Australia. A consecuencia de hechos similares a esto, la obligación de denuncia por parte de los sacerdotes, como existe la obligación de denuncia por parte de los jefes de establecimiento, de los profesores, etc. Yo creo que ahí radica la cuestión. Somos ciudadanos civiles en una sociedad, pero también la iglesia se rige por un derecho canónico que también, evidentemente, tiene ciertos protocolos que tenemos que respetar. La defensa de Óscar Muñoz no se opuso a la prisión preventiva. Solo pidió al tribunal que fuese ingresado al módulo 86 de la cárcel de Rancagua, hasta donde llegan generalmente imputados en casos de alta connotación pública, para evitar su contacto con el resto de la población penal y así eventuales agresiones. ¡Escarmerado! ¡Maldito! ¡Maldito! Llegaron armados y listos para asaltar una bencinera, pero no imaginaron lo que pasaría. Y es que alertados por los continuos robos, carabineros estaban escondidos esperando la aparición de los delincuentes. Comuna de Conchalí. 20 horas con 30 minutos. Un trío de asaltantes irrumpe la estación de servicio ubicada en la esquina de Monterrey, con avenida Presidente Frei Montalva. Con armas de fuego amenazan a los trabajadores. Parece un asalto más, pero no. Efectivos de la quinta comisaría entran a escena y a balazos repelen el atraco. Habían algunos registros de denuncias, sobre todo, algunas características de ellos. Y con la focalización del sector más o menos y los horarios donde se cometían los delitos, fue que estaba justamente, el personal de carabineros estaba justamente en el lugar y a la hora en la cual se estaban cometiendo estos delitos. Por eso es que se encontraron con el delito de manera flagrante. Juan Pedro Torres y Hugo Adolfo Reyes resultaron heridos a bala durante el intercambio de disparos con carabineros. Ambos se encuentran fuera de peligro, internados en el Hospital San José. Los dos detenidos mantienen antecedentes policiales por diversos delitos, principalmente por delitos violentos, como robo con intimidación, robo con violencia y también porte de arma de fuego y munición. En esta bencinera, los asaltos se habían vuelto recurrentes en el último tiempo. Muy rápido, en un segundo le sacan la plata a los bomberos y se arrancan por acá. ¿Y usted eso lo vio? Sí, es la tercera vez que yo veo en esta bencinera pasar esto. ¿Cuál será el interés por atacar estos lugares, cree usted? Yo creo que donde están tan cerca de la carretera y donde salen muy rápido. Eso yo creo que es. Escenario que llevó a la policía uniformada a montar un dispositivo de seguridad con personal de civil. Los delincuentes no están ahí con nada, o sea, no les ocurre nada, no tienen miedo a nada, no ven si hay más niños, si hay mayores, no les interesa absolutamente nada. Y el problema está, ¿de dónde consiguen tantas armas? ¿Por qué andan tantas armas en las calles? Es terrible, ¿por qué quiere que les diga? Porque siempre está pasando lo mismo, se enfrentan a carabineros. Ya está llegando a un extremo grave ya. Hoy día todos estos chicos que actúan de esa forma, con ese nivel de violencia, es porque están bajo los efectos de la droga. El tercer implicado en el frustrado asalto se dio a la fuga y dejó abandonado en la vía pública el vehículo que mantenía en cargo por robo. ¿Se acuerda del profesor Héroe que le salvó la vida a unas alumnas que se ahogaban en el tabo? Bueno, a meses de esa muerte, el gobierno le entregó un reconocimiento a su hijito, solo dos años a través de una pensión de gracia. Ha pasado poco más de dos meses desde que tres niñas del Liceo Politécnico Sara Blinder de Santiago fueron rescatadas del mar en las turbulentas aguas del tabo. Mismo tiempo desde que Jaime Reyes, el apodado profesor Héroe, dejó de existir, porque en medio de las maniobras para que ellas volvieran con vida a la orilla del mar, su destino fue distinto y no logró volver a respirar. Se la juzgaron por nuestras hijas, porque imagínate va a dar la vida. Están todas las niñas muy mal y el profesor es un profesor querido. Educador diferencial de 37 años, querido por sus pares y más aún por sus alumnos. Prueba de esto es que cuando falleció, sus apoderados lo habían postulado para que se convirtiera en el mejor profesor del mundo. Una muerte que dejó a su pequeño hijo de dos años y su pareja solos, los mismos que este viernes fueron invitados a la moneda. Entrega de este profesor por sus alumnos, que el Estado reconoció con una pensión de gracia otorgada a su pequeño hijo Tayel. Dada su corta edad, no se va a recordar de muchos detalles, pero yo estoy seguro que siempre va a saber y va a sentirse muy orgulloso de saber que tuvo un padre que fue un hombre ejemplar. Un aporte de aproximadamente 178 mil pesos que será entregado mes a mes hasta los 18 años y que en el caso de que Tayel continúe con sus estudios superiores, lo recibirá hasta los 24. Nosotros vivíamos en San Bernardo, se levantaba, iba al trabajo, iba a la universidad y yo creo que eso lo hace Nero. O sea, a sus alumnas que lo reconozcan como un amigo, como una persona en quien confiar, un papá, un profesor muy, muy cercano, eso para mí es muy gratificante poder estar acá y que eso también sea reconocido. Un reconocimiento que por ahora su hijo no comprende, pero que con el tiempo le ayudará a dimensionar quién fue su padre, quién fue el profesor héroe. El ministro de Justicia de Perú y cinco jueces se vieron obligados a dejar su cargo por un nuevo escándalo de corrupción que sacude al Poder Judicial. El ministro de Justicia de Perú, Salvador Heresi, renunció a su cargo. Además, cinco jueces y tres funcionarios judiciales fueron suspendidos tras la filtración de nuevos audios en los que se evidencia tráfico de influencias y corrupción en la institución. El presidente Martín Vizcarra solicitó la dimisión y nombró una comisión de siete juristas que en 12 días debería presentar una reforma judicial justo en el día en que se celebre la independencia de Perú. Al escándalo se suma que la fiscalía retiró una orden que le permitía a la prensa divulgar los audios, algo que las organizaciones de periodistas interpretaron como un atentado a la ética de su profesión. Cerca de 100 mil personas protestaron en el centro de Londres contra la presencia de Donald Trump en su segundo día de visita oficial en Reino Unido. Mientras las movilizaciones se desarrollaban, Trump se reunió con Theresa May y luego dio una conferencia de prensa en la que negó haber criticado a la primera ministra británica por su manera en que se está ejecutando el Brexit y aseguró que son inventos de la prensa. Más tarde, Trump y su esposa Melania fueron recibidos por la reina Isabel para tomar el té en el castillo de Winter. Este sábado se espera una nueva jornada de manifestaciones contra Trump en Escocia, donde la pareja presidencial norteamericana desarrollará su tercer día de visita oficial. En Colombia se inició un juicio histórico en el que los jefes de la desmovilizada Las Farc tendrán que responder sobre las miles de víctimas de secuestros orquestados por el ex grupo guerrillero. El máximo líder, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, encabezó la instancia pidiendo perdón por los fallecidos. Además, se comprometió a hacer hasta lo imposible para hacer que se conozca la verdad y a asumir la responsabilidad que les corresponda. Se trata de uno de los compromisos que forman parte del pacto de paz firmado con el gobierno colombiano y se espera dilucidar los delitos perpetrados entre 1993 y 2012. Según la Fiscalía de Colombia, más de 6.100 casos de secuestros y 8.100 muertos involucran al ex grupo rebelde. El expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, falleció más de dos meses antes del anuncio oficial, según la exfiscal de ese país, Luisa Ortega. En una entrevista, la exfuncionaria manifestó que el líder oficialista Diosdado Cabello la llamó el 28 de diciembre de 2012 para pedirle que viaje a Cuba porque Chávez había muerto. Sin embargo, le hizo un segundo llamado para explicar que el fallecimiento aún no había sucedido. La exfiscal además aseguró que nunca le quisieron entregar un acta de defunción del llamado comandante de la Revolución Bolivariana. De vuelta a nuestro país, de forma inédita, la Corte Suprema declaró admisible la solicitud de diputados del Frente Amplio que busca destituir de su cargo al fiscal nacional Jorge Abbott. El pasado martes, un grupo de parlamentarios encabezados por la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, presentó un recurso acusando negligencia manifiesta del jefe del Ministerio Público por su supuesta injerencia en el caso Penta. Esto es por sostener reuniones con dirigentes de la UDI por la situación del senador Iván Moreira, también por el llamado que hizo a los fiscales a no afectar los quórums en el Congreso y finalmente el procedimiento abreviado con el cual se desecharon los delitos de cohecho y suborno a los socios de Penta. La Corte Suprema acogió a trámite esta solicitud de remoción por lo que Jorge Abbott tiene ocho días de plazo para presentar sus descargos en un proceso que en total podría extenderse por cuatro semanas hasta que la Suprema resuelva. Natalia Compañón negó que sus primeros abogados en el caso Cabal hayan sido pagados con fondos reservados de la Presidencia de la República. Ellos luego de que el fiscal del caso, Sergio Moya, revelara una conversación en que la nuera de Michelle Bateret habría revelado estos pagos. Yo te digo una cosa, a mí nadie me ha pagado nada, llevo pagando y sigo pagando abogados de mi bolsillo y me da rabia, que Moya mejor se vaya para la casa. De verdad, a mí me da vergüenza ajena. Fuertes descargos de Sebastián Dávalos Bachelet, quien disparó así este viernes en contra del fiscal del caso Cabal, Sergio Moya. Esto luego que el representante del Ministerio Público afirmara que la propia Natalia Compañón le dijo que sus primeros abogados fueron pagados en su minuto con dineros provenientes desde la Presidencia. La primera defensa habría recibido pagos por parte de gastos reservados de la Presidencia de la República. Yo, esos antecedentes, para su conocimiento y el conocimiento de todos, los informé a mis superiores jerárquicos vía escrita el año pasado a mediados de año. Yo creo que el fiscal Moya debería actuar con responsabilidad y si él en algún momento, según él, estuvo frente a un ilícito, lo que debe haber hecho es denunciar y no ahora salir hablando de los medios. Grave denuncia sobre un eventual pago con fondos públicos a los abogados Jessica Norambuena y Felipe Polanco, quienes defendieron durante la primera etapa del caso Cabal a la nura de la expresidenta Michelle Bachelet, con recomendación del exministro Isidro Solís, cercano a la exmandataria. Ella afirmó en su momento que ella le constaba que habían pagado y que ante eso ella había tomado dinero de su propia cuenta y había ido a devolver este dinero a la moneda. Lo único que espero es que el fiscal, dentro de su posibilidad, investigue, porque esto es la imputación de un delito. ¿Nunca se le volvió plata, como dice el fiscal Moya, a Analia Uriat? No, señor. Lo único que yo les puedo decir es que a mí no me pagaron los abogados, que yo he pagado a mis abogados y con eso quiero cerrar este capítulo, porque la verdad es que el fiscal Moya es el que se tiene que hacer cargo de sus dichos. Le corresponde al propio fiscal Moya, quien lleva la investigación, poder indagar si eso es o no es efectivo, porque de resultar efectivo es una situación extraordinariamente grave. Y a solo metros del fiscal Sergio Moya en el tribunal de Rancagua compareció este viernes el matrimonio Távalos Compañón, formalizados por el presunto delito de estafa contra el empresario Gonzalo Vial Concha, además de infracción a la propiedad intelectual por plagiar informes de Cochilco. Las medidas cautelares serán discutidas recién el próximo 17 de agosto. Hoy sábado para Santiago se espera cielo con novedosidad parcial, variando a nublado y una máxima de 14 grados. Linares tendrá cielo cubierto y una máxima de 12 grados. Un gusto como siempre haber estado con ustedes en medianoche, sigan las informaciones durante toda la madrugada como siempre en Canal 24.